¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Esta brotura! Me has olvidado, me has engañado Y hoy que me encuentro aquí entre rejas ¡Cómo! Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar ¡Eso es! ¡Dímelo carajo! Yo no lo creo ni lo creeré ¿Por qué? Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si hermanos saben que pa' no trepas Te equivocaste de pa' no trepas Mi nevera estaba petra Pa' que no seas sinvergüenza Pa' que me desvalva petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así mamá Quíteme desvalva petra Pa' que no seas sinvergüenza Y eres tan fea y coqueta Pa' ti las más que me orquestan Quíteme desvalva petra Pa' que no seas sinvergüenza ¿Qué dice? Pa' pa' peruí Pa' pa' Dímelo ¿Cómo? Sabroso Claro que sí Que lo viene ya Mismón Sabroso pa' gozar Que sí Pa' por ser salgoza ¿Cómo? Dímelo Eso Y se acaba Fuera Raquelan Raquelan Bravísimo Para Juan José Mesa Mi hermano Tanto tiempo Bienvenido a la banda ¿Cómo llaman esto? Esto sinvergüenza ¿Cómo? Los sinvergüenza del swing Los sinvergüenza Del marinato Los sinvergüenza del swing Muchas gracias a ti A George La verdad que contento De estar nuevamente Aquí en Bravísimo De estar disfrutando De mi linda tierra Colombia Y trayéndole música nueva Y contento de estar en el programa Para que hablemos Un poquito De mi dinastía musical De lo que he venido haciendo De lo que me estoy proyectando También con otros proyectos Que tengo Así que gracias por esta oportunidad Y contento Y feliz de estar aquí Nuevamente Está pasando algo Este fin de semana En Bravísimo Y nos estamos dando cuenta De algo chévere En la música tropical Viene un recambio Viene algo Sigue conservando Las tradiciones Pero vienen nuevas generaciones Que no quieren perder Ese estilo De la música tropical Ayer lo vivimos Con los hijos De Alfredo Gutiérrez Y hoy aquí El hijo de Lisandro Mesa Es fuerte Ese mote Es fuerte Ese nombre Es fuerte Esa responsabilidad Es el hijo De un artista tan grande En nuestro folclore Musical Sí, la verdad que sí No solamente por lo musical Sino también Por lo que mi padre Ha realizado como persona Este gran ser humano Ese cariño Respeto Y efecto que se ha ganado De su público Los medios de comunicación No solamente en Colombia Sino a nivel A nivel mundial Y es un orgullo Representarlo Y seguir con esa dinastía musical ¿A partir de qué momento Empiezas a acompañarlo a las tarimas? ¿A partir de qué momento Empiezas tú a involucrarte A agustiar A oler A verlo en tarima A admirarlo en los ensayos? Bueno, desde pequeño Pues viéndolo en tarima En vacaciones A veces lo acompañaba En las presentaciones Me voy a vivir a Australia Donde terminé mi bachillerato Y mi carrera Regreso a Colombia Y comienzo a estudiar En Bellas Artes En un lapso de tiempo Se abre la oportunidad De uno De entrar a la agrupación De mi padre ¿Qué? Como corista y guacharaquero Ay Dios mío Entonces ahí comenzó ¿Hubo apoyo? ¿Hubo apoyo ahí? ¿No? Apoyo total O sea, dijo que sí O apoyo que monetariamente No, no, no No tome la plata No, no, no Pero puede hacer que sí De pronto hubiese dicho Bueno Ajá ¿Cuánto invertí por tu crianza? No, no Pero el maestro Dice ¿Quería eso? No, la verdad Que mi padre Ha sido una persona Ha sido un padre ejemplar Una persona muy sabia Y a todos sus hijos Los ha guiado Los ha llevado Y ha dejado también Pues que escojamos Nuestros propios caminos Obviamente siempre Con su guianza Con sus palabras Y la verdad que Se siento orgulloso De lo que he venido realizando Hasta el día de hoy Y cuatro conceptos básicos Cuatro patas de una mesa Como es el apellido De Lisandro Mesa Que son La seriedad Seriedad El profesionalismo Ajá La disciplina Y la humildad Y la humildad Hablemos de cada uno De esos conceptos Y como los aplicas En tu vida Y a tu carrera Bueno Cuando decido Ya lanzarme como solista Y antes de grabar Mi primera producción musical Dice Papi Yo ya quiero grabar Mi primer CD Y ya quiero lanzarme Como solista Y me dice Bueno mijo Si ya lo has pensado Y ya estás Quiero que tengas Esas cuatro bases Que tú acabas Esos cuatro principios Seriedad Disciplina Profesionalismo Y ante todo La humildad Y al verlo en él Que es lo que veo Mi padre todos los días Y me Digo al margen Yo soy así Soy muy parecido A mi padre En su forma de ser Digo no yo De hecho papi Estoy listo Y ahí he venido He contado con su apoyo Y lo practico A diariamente Obviamente Tenemos que ser muy humilde En todo lo que hacemos El cantar No me hace más que nadie No Soy un ser humano Como cualquier otra persona Tengo la bendición de Dios De llevar esa vena musical Y Y esa dinastía El cual Le doy gracias Le doy gracias a Dios Todos los días Profesionalismo Obviamente Todos tenemos que ser Muy profesional En lo que hacemos Hay que prepararse Y hacer lo mejor Posible Día a día Para prepararnos La seriedad Hay que ser serio A lo que tú haces ¿Y cuál fue el otro? La otra Fue la disciplina Ah la disciplina Hay que ser disciplinado Ante todo Para que todas tus cosas Se encarrilen Y tengas Tú poder ver Provecho De tu sacrificio Y si te vas a subir A una tarima Tienes que hacerlo En serio También dijo el maestro Luis Yo quiero otra musiquita Con esta canción me entregué ¿Cuál? Con esta canción me entregué En el balneario Estambul Ahí en la vía Cali Palmira No, ¿Cuál? La cumbia del amor ¿Está la cumbia del amor? Sí Si ese balneario hablara No, ese balneario habla ¿Viste? Tendría leyendas Las paredes hablan De ese balneario Porque la cumbia del amor ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Ay! ¡Cumbaje! ¡Juan José Mesa! ¡Arroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cumbia! Palmas arriba ¡Vamos, Divera Plaza! ¡Arriba! ¡Weejé! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo de la lejanía ¡Ay, ay! Yo de tambor de cumbia ¡Cumbia! Parece cumbia mía ¡Mía! La cumbia del amor ¡Ay! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye El din-don de tu corazón Y el mío Porque ellos se unen Cuando cantan Cuando están contentos Y cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Cumbia, cumbia, cumbia Colombiana Tiene que ser Barones y mujeres Con las manos arriba Arriba Que bonita Esta fue una fusión interesante Porque Lisandro se atrevió A fusionar el sonido del acordeón Con otros ritmos tropecables Con la cumbia, con el vallenato sabanero Con vallenato clásico también Es correcto También le incursionó A temas como la entrereja que hicimos anteriormente La parte como salsa Guaracha Entonces ha hecho Todas estas fusiones con estos ritmos Y que es lo que lo ha hecho El gran Lisandro Mesa A nivel nacional y a nivel internacional Le ha puesto sello, también ha sido un innovador Pero tú también le has puesto sello a tu música Y eso te ha permitido viajar a diferentes países ¿Qué te dice la gente? Los colombianos que están en diferentes países Como México, como en República En República Dominicana ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te ha dicho los colombianos? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Incluso la gente que escucha tu música por primera vez No, la verdad que Les gusta porque es una fusión De igual manera he venido con mis canciones Lo que he visto de mi padre Una vez más Tratar de ser autóctono En mi ritmo En mi música Queda mi propio catálogo musical Que quede para toda la vida Entonces Y obviamente agarrando esos tips Esa enseñanza que he aprendido Esos trucos de la música Que la música tiene sus trucos Tiene sus secretos Tiene sus secretos Y hay que saber a dónde llegar A qué países A qué colonias latinoamericanas O hasta nuestro propio país Colombia O sea, cada región tiene su propio estilo musical Pero gracias a Dios Él tiene un buen respaldo Una buena acogida Y qué más que ese cariño que le tienen a mi padre Entonces me ven a mí Y como ver muchas personas me ven Y dicen Verte a ti es como ver a Lisandro Cuando estaba joven Cuando venía O su presentación Entonces me halaga mucho Porque el cariño y el amor Y el respeto que le tengo a mi padre es único Hemos hablado de don Lisandro Mesa Como gran artista Pero como jefe ¿Un hijo de tuta o no? No, no, no No, hay que decirlo Hay que preguntarlo Nunca sería un hijo de tuta No, no, no Mi padre es un buen hijo de tuta Y la tenemos ahí ¿La podemos ver? ¿La podemos ver? Ay, Dios mío Cuidado, señores Por favor, niños ¿Está pensando en su oído? Pero es tuta, tuta, ¿no? Con té, con té Ay, Dios mío Para todos los hijos De tuta ¿De tuta voy a acá? No, qué ¿Cómo pica ese muchacho? Pica, pica, pica El hijo de tuta es herente de la factoria No te laboro yo Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Es esta vida tan perra de esta jornada Y ando la voy a acabar Ya no aguanto este parado de patro más Ni que me pueda panar Y ya viene el coro Que me lo sé ¿Cómo me lo sé? Es un dao como una breva Pa' que otro consiga por un bin jornal Ajá Y el otro allá en la oficina Mamando whisky yo sin mercado Nada cambiado A las cinco de la mañana Estoy levantado tomando agua en sal ¿Cómo? Porque ya ni agua de pan Ni la lo que jornaleamos Podemos tomar ¿Ah? Eso todavía no, todavía Ya viene con el testigo me canta Ahí, ahí, ahí Yo también la voy a dedicar A las siete de la mañana Llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo Que este negocio es para entregar A las siete de la mañana Llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo Que este negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Qué pinta bonita! ¿Cómo? ¡Qué mujer bonita! ¡Qué en el hijo de tuta! ¡Qué carro bonito! ¡Qué en el hijo de tuta! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tráeme las tapas mi amor! Cuando el guayabo llega el ayer Embarrandado a San Guretres Cuando el guayabo llega el ayer Embarrandado a San Guretres Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para Cerete Cuando me fui para Cerete ¡Y las muchachas como lloraban! Cuando me fui para Cerete ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Carajo! ¡Pica más que un ají de dulce, don Jajajaja! ¡Dice! ¡Upa! ¡Ay! ¡Uy, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Desbaratando un vuelo a Sancocho y tomando sin compasión Desbaratando un vuelo a Sancocho y tomando sin compasión Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ron! 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 ¡Vorte bajito! ¡Golamia! ¡Uh! ¡Papá! Ay, Dios mío. Difícil de entender esos textos, ¿no? Sí. Yo vine a entender hace ocho días que era... El Cuellado. No, no. A Sagún entré. Ah, Sagún. Ah, sí. Yo también porque tengo un amigo que vive por Sagún ahí. Pero del resto... Ah, estos temas tienen una magia increíble. Sí, la verdad que sí. Don José, una letra folclórica, unos arreglos increíbles. Autóctonos. La riqueza del folclor. Se te arrugaba el corazón en Australia. Allá en el entrenamiento del Sydney Football Club. Ah, sí. Pensabas en esta música, ¿qué sentías? ¿Cómo fue tu etapa en el extranjero? Que te formó como ser humano y como artista, creo yo también. Bueno, me ayudó bastante el vivir en el exterior. El relacionarme y aprender y conocer otras culturas. Terminé mi bachillerato y mi carrera en Australia. Entonces me relacioné con muchas culturas a nivel mundial. Aprendí bastante. El cual hoy en día lo pongo en práctica. Como mencionaste, jugué fútbol profesional. ¿Qué posición? Delantero. ¿Qué? ¿Upa? ¿Cómo se tiene fe? ¿Con gol? Con gol. ¿Con gambeta? Con gambeta. Buen cabellado. Y una fe brava. ¿Y el tiro libre? No, no, no. Pero bueno, 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 bueno. Todo podía ser perfecto. Sí, todo no podía ser perfecto. Cada uno tenemos nuestras debilidades. Siempre. Hay que ser honestos. Pero no, la verdad que el fútbol, aparte de la música, ha sido mi pasión. Hasta el día de hoy lo practico. Pero sí, lastimosamente fue una carrera corta. Rotura de ligamentos dos veces mi perna derecha. Pero ahí vamos. ¿Hinchas de qué equipo? Del verde de la montaña, el Atlético Nacional. ¿Qué? Pero esto es un cachorro único. El verde de la montaña. Un costeño internacional. Pero esto es la NASA. Va a venir a investigarlo. Esto nunca pasó antes. No, no, no. Yo pensé que me hubiera sido tu papá. No, no, no. El junior me encanta. Pero el Atlético Nacional es mi pasión. Es mi equipo. Y es el que llevo en el corazón. Sí, la verdad que sí. Y el fútbol también iba de la mano con tu carrera. Porque también el fútbol merece disciplina. Y ahí te ibas formando poco a poco. Pero estás en Colombia. Vuelves a estar ahí con el maestro Lisandro. Y cuando dices, necesito irme de nuevo. Necesito abrir fronteras. En la próxima gira que ustedes hagan por Estados Unidos. Yo me quedo. Ahí no da miedito. No da como esa vaina de salirse de la zona de confort. Porque de todas formas está con un grande. Pero que también es el papá. Y una agrupación. Algo que conoce. Y quedarse allá. ¿Da miedito o qué? Te comento algo. Y esto es una anécdota. Y es bueno para las personas. Cuando yo decidí irme para quedarme y vivir en los Estados Unidos. Obviamente yo vengo joven. Con mi padre. Tocando con el artista. Uno de los artistas más grandes del mundo. De la música latinoamericana. Muchas personas dicen. Optan por quedarse. Claro. Y vivir cómodamente. Decir. No, me quedo con mi padre. Yo estoy bien. Y voy a seguir tocando y viajar al mundo. Más yo no decidí eso. Por eso es tan importante estudiar. Por eso es tan importante tener. Siempre buscar al ser humano. Buscar sus propias metas. Y buscar sus propios caminos. Y eso fue lo que yo hice. A mí me decían todos. Hasta los músicos. Y mi parte de mi familia. Tú no vas a aguantar ni una semana ya. Te vas a regresar. Porque vas a estar solo. Y la verdad. Yo me quedé solo. Gracias a Dios conté con personas que me ayudaron. Pero al principio fue muy difícil. Donde sales de tu zona de confort. Y ves realidad. Te topas con un mundo solo. Sin familia. Sin tus amigos. Comenzar a crear una vida de cero. Y a echar para adelante. Yo dije. Ey. Aquí vengo a hacer lo que sea. Aquí yo no soy hijo. Lisandro Mesa. Si tengo que trabajar en lo que sea. Voy para adelante. Aunque era profesional. Lo que me ayudó mucho si es que hablaba el inglés. El inglés. Porque. Ya lo tenía en Australia. Ya lo tenía. Entonces era una ventaja. Y en esa decisión hay un momento en que uno toma esa decisión y dice. Aquí. Y quiero decirlo con mucho respeto. Porque hay señor. Hay niños. Aquí hay que apretar las tapas. Totalmente. Hay que apretar las tapas. Las tapas. Las tapas. Ahí también está tapa. Claro. Ahí también está tapa. Si uno afloja las tapas. ¡Upa! No toma esa decisión. No le digo a mi cielo. Porque ahí dice. Ahí también está. Las tapas. Apreta las tapas. Para apretarlas. Y tocarlas. ¡Upa! ¡Upa! ¡Apreta esas tapas, compadre! ¡Vamos! Cinco llaves de chichas tengo. ¡Cuál bautizo de María! Con batata en la fermento. ¡Cuando la tapa está escondida en mi vida! ¡Ay, dame las tapas, mi negra! ¡Ay, dame las tapas, mi amor! ¡Ay, dame las tapas, mi cielo! ¡Pata para la chichas, mi amor! ¡Epa! 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 ¡Vamos, chulo! ¡Baila chulo, carajo! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Oye, carcelero! ¡Despierta! ¡A dos mil! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Pica! Las tapas están en el suelo, que me han ensuciado todas Ahora le pide mi negra, que la lave con jabón de bola Ay, mi vida, ay, dame las tapas, mi vida Ay, dame las tapas, mi amor Ay, dame las tapas, mi cielo A tapar la olla, mi amor Apreta esas tapas, compadre Apreta esas tapas, tomó sus decisiones Y empieza ya a grabar tu música, Juan Ese momento es difícil porque estos éxitos parecieran insuperables Pareciera que, Dios mío, esto tiene un techo muy alto ¿Cómo empiezas a escoger tu repertorio? Te juntas con autores Y empiezas a hacer tu camino y a grabar tus propias producciones Bueno, cuando me quedo en los Estados Unidos Tengo la oportunidad y la bendición de comenzar a tocar con diferentes artistas De diferentes géneros Entonces muchos artistas que venían de Puerto Rico, de Colombia, República Dominicana Yo le montaba la orquesta a ellos Yo también soy percusionista Entonces, me llamaban y yo les montaba la agrupación a diferentes artistas Y comenzaba a tocar con ellos Aprendía de cada uno de ellos Veía sus formas de canto Veía sus expresiones Dime nombres, ¿Quién estaba por ahí? Nombres como... Tito Gómez Tito Gómez Difunto Pastor López Alciacosta Alciacosta Un artista que quiero y aprecio mucho Como mi segundo padre, Alciacosta Si me está viendo, que Dios me lo bendiga Su hijo, Checo Acosta, gran amigo Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez ¿Cómo haciendo escuelas? Latin Brothers Junior González Los Latin Brothers Sonora Dinamita Los Zuleta Los Diablitos Bueno, el grupo que iba a Miami a tocar Pasaban por... Por ti Y Jerry Galante Bueno, muchos artistas de salsa De diferentes géneros Entonces aprendí No solamente un solo género Aprendí a tocar Salsa Merengue Cumbia Porro Vallenato Y me metí a estudiar O sea, porque la idea es aprender Y saber tocar esos reglas ¿Qué consejos te daban ellos? Así rápidamente ¿Qué absorbías de cada uno de ellos? Así que Tú dijeras Uy, de este me sirvió la disciplina De este me sirvió la música De este me sirvió la entonación La entonación ¿De qué le sirvió? ¿Qué me sirvió? No, la verdad que Todo, todo, todo Hasta lo bueno y lo malo Lo bueno porque es lo que yo quería Agarraba Lo malo porque Eso es lo que yo no quiero hacer Porque no quiero terminar Agarra 6 Entonces Siempre, siempre Tú aprendes A veces hasta nuestras propias circunstancias Algo que nos pasa a nosotros Mal Que pensamos ¿Pero por qué me pasó esto? No, es por un propósito Cuando tú después Vas caminando Y con el tiempo Mira atrás Dices ¿Sabes qué? Mejor que pasó eso Y estás maduro Estás Correcto Con buena coraza Estás bien Estás maduro Y grabas temas como este ¿Dónde estás? Quiero DJ Que lo ponga Porque quiero escuchar Ya la producción completa Mira este Ah, bueno Una fusión interesante Que lo más lindo recuerdo Lo que está pasando ahora Urbano Urbano Vallenato Vallenatico Tropicalito Ah, bueno Me está gustando esto La vida está separando Lo que más yo estoy amando Ay, mira Yo te sigo buscando Con acordeón De sur a norte Preguntando El gran vacío Me estás dejando Al no tenerme a mi lado Esto suena sabroso Esto suena sabroso Es una fusión de ritmos De géneros Hay pañenato Hay tema urbano Ah, carajo Raíces Es otra raíces Colombia No me gusta Ahogado en los vacíos Que solo llenabas tú Buscando entre la gente Y en toda la multitud Algo que solo llenas tú Pero hay otra canción Hay otra canción Déjame sentirte baby Ah Mira por favor regresa Ah, pero eso no para Mira el tiempo va volando Y otra noche que no te estoy besando Ah, y como te gusta Con letra, ¿no? Déjame sentirte baby Mira por favor regresa Mira el tiempo va volando Y otra noche que no te estoy besando La Bamba Una nueva versión de este clásico La Bamba La música latinoamericana Pero acompañado Del Julio Iglesias de la Salsa El Julio Iglesias de la Salsa, claro Carlos Duño Sí ¿Cómo lo hicimos un poquito? ¿Cómo dice Diver Plaza? ¿Cómo? Estamos felices de tenerte aquí Muchas gracias En un minuto hablemos también De esa labor que estás haciendo A través de la Fundación Lisandro Mesa ¿Cómo nos podemos conectar? ¿De qué se trata esta fundación? Muy rápidamente Bueno, la Fundación Lisandro Mesa Es con el objetivo principal De ayudar a los niños Más vulnerables Aquí en mi tierra, Colombia Nos enfocamos en la formación Nos enfocamos en la formación En la formación Educación Así que invitamos a todas esas personas De buen corazón Que se unan a la Fundación Lisandro Mesa Que nos apoyen Pueden entrar a la Fundación A su página web Que es FundaciónLisandroMesa.org Así que los invitamos Para que por favor Nos ayuden Hemos venido haciendo Diferentes campañas en Colombia Diferentes Grandes compañías de Colombia E internacional Se han unido A esta linda causa Ya estamos yendo Hemos ido a diferentes colegios Aquí en Cundinamarca Y en otros sectores de Colombia Y ya estamos Lleguemos un proyecto Construir Sonrisas Con un doctor Jorge Quintero Donde vamos Con diferentes kits De Colgate Oroville Ayudamos a todos estos niños Y también en la parte escolar Así que Por favor Espero Nos apoyen A la Fundación Lisandro Mesa Punto O.R.G Punto O.R.G De igual manera Pueden ver nuestras Diferentes labores Que hemos venido haciendo En Youtube Pone Fundación Lisandro Mesa En Youtube Y van a ver Las lindas actividades Que hemos venido haciendo Ayudando a los niños En Colombia Tenemos que ayudar Nuestro país Colombia necesita Gente de buen corazón No a la guerra No al disturbio No a la corrupción Hay mucha gente Que necesita Ayuda a nuestro país Y por favor Si nos unimos Y todas esas personas Podemos construir Un mejor futuro Y un mejor país Para Colombia En la educación En los niños Es donde está El futuro De un país Así que por favor Les pido de que Se concienticen Y ayuden A nuestra fundación O a otras fundaciones Que están haciendo Bonitas labores En nuestro país Colombia José que bonito Eso merece un bravísimo Por favor Mira el sombrero Gracias Y hay para todos Y también nuestros regalos De bravísimo El pocillo De bravísimo Muchas gracias Hay para todos No me deja así No me deja siempre para todos Un bravísimo Para Juan José No me deja así ¡Gracias!